Escribe a tu Instagram Sí, sí Arroban Arroban a Chubuliam Yo también Gracias a toda la gente Bueno Y bueno La gente que espera este momento Porque si suena el Disco Trapo En el Club del Moro Quiere decir que el fin de semana Ya arrancó Sí Disco Trapo ya llegó Nena, nena A las 100 con Santiago Desde el control Hay que bailar ese barbar Acá en el club A la pista te invita A vos, a vos ¡A vos! ¡Sos vos! Disco Trapo ¡Eso! ¡A encima! Disco Trapo ya llegó Nena, nena A las 100 con Santiago Desde el control Hay que bailar ese barbar Acá en el club A la pista te invita A vos, a vos ¡Y como dice! Y llegó el momento Pedirte para niños Que echa el movimiento Vente que ahora Vente a cura contento ¿Qué vamos a hacerte reír? ¡Guachín! Hay nadie que a nosotros No puede entender Si la mañana No puede ver eso para la casa También El trapo en el mal La santa En la sien ¡Volví! Abran la puerta Y la ventana Si no se va a romper Disco Trapo Escucharé ¡Feliz! ¡A TRP, RECUMBIACA, GENDIALA, PIOS ¡A TRP, RECUMBIACA, GENDIALA, PIOS ¡Es el trapo! ¡Arriba, carajo! Llegó el trapo Llegó el líder Llegamos los pibes Llegamos nosotros Escuchando al rey Así arrancamos este disco trapo ¿Cómo dice, Pablito? ¡Eso! Los besos de mi boca No fue lo suficiente Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Hola, trapo, ¿cómo andás? ¿Qué andás, perry? ¿Cómo andás, Santi? ¿Todo bien? ¿Todo piolá? ¿Eh? ¿Estás llorando? Estoy un poco... ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado, Santi? Sí, por estar acá Con vos, que sos re groso ¿Entendés? Por toda la gente Te pido, por favor, no me digas todo el tiempo ¿Entendés? Porque yo te entiendo No, no sé si entendés o no entendés ¿Vos lo entendés, Marcelita? Sí, un poco Es tener unos sentimientos re piolas ¿Entendés? Y para vos también, Marcelo Yo te readmiro, ¿entendés? Estamos re contentos Estamos borrachos Ahora no lo estaría entendiendo Yo te conseguí la nota del domingo No me agradeciste nada ¿Qué nota? La de Viva Ah, el domingo sí Sí, el domingo se lo nota bien La revista Viva de Clarín Está buena, está buena la nota Muchas gracias ¿La conseguiste vos? Sí, yo lo conseguí Gracias, trapo Tenés mucho contacto Bien, trapo Sí, contacto por todos lados Mucho contacto Y ahora sí, lo recibimos a él ¡Al Densel! ¡Con su mensaje! ¡Densel! ¡Sí! ¡Mensaje, trapo! Soy Kenny Bell De City Bell Estoy mal de salud, guacho Y si pudiera elegir la muerte Me gustaría que se iba durmiendo Como lo hizo mi abuelo Y no gritando Como nosotros que iban en el auto con él ¡No! Saludos grandes para Kenny Bell Es un horror Eh, qué grande el amor El amor de Bonomir En la familia tuvo un accidente ¡Nada! Unieron todos Es bien ¡Abrazo, Kenny! ¡Se va a ver! ¡Escuchá! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel de City Bell! ¡Hola, Rochi! Vamos DJ Dot de la consola Bantándole flow ¡Escuchá! Está Que en la juna Es atrevida Mala gente Porquería Contale que te llevabas En una cama Que en la juna Y con este ritmo Lo recibimos a él ¡Un enamorado! Él insiste ¡Él es el doctor! ¡Fuerte la aplausa para el Doug Belly! Venga, doctor Venga, venga Súmese, súmese Buen día, buen día Buen día, buen día ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien, bien Muy bien La verdad que Estando en este estudio Con vos Bueno, con Marcela Marcela, buen día ¿Cómo estás? Hola, buen día Es una obsesión que tiene Con vos, Tauro, ¿sí? Sí, sí, sí No es amor Muy enamorado Es el permiso ya De Marcela Poné obsesión, poné obsesión Ah, obsesión, me encanta Son las cinco de la mañana No he dormido nada Pensando en Marcelita Yo ya acabo Bueno, no me castigo ¿Qué va a acabar? No te canta Le cambió la letra Canta cualquier cosa Marcela, te doy hasta que Huanchope salga de la posición adelantada Bueno, metió un gol el otro día Pará No importa, no importa El otro fue en contra Por eso quiero dedicarte Esta canción La verdad es Escucha Qué buen tema Escucha Son las cinco de la mañana Sí, Marcela Marcela Escucha Esto es una aventura Este es el doctor de madrugada Marcela Hola, Marcela Hello, dice ella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hello Hello Son las cinco de la mañana Yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco voy a parar Marcela es mi castigo ¿Cómo la va a parar? Marcela Marcela es mi castigo ¿Cómo la va a parar? Escucha Peti Soy no buen El gomero El gomero Más respeto con Martín Está entrenando Sabes cómo está Lo como en un party Ahí viene Ahí viene Escucha Marcela Ay, cómo baila Doctor, por favor No te ríes así Pero muy gracioso Me divierte Ahí está No es amor Lo que yo siento Se llama obsesión Marcela Es impotencia eso, doctor Sí Por favor Quiero hacerle una pregunta A Emiliano Ah, sí, doctor Dígame Emiliano, te quiero hacer una consulta Sí ¿Cuánto pesa tu miembro? Ah, bueno Eh, no sé Unos Cien gramos Ni idea ¿Y el suyo? El de él Debe pesar más o menos Dos toneladas Porque anoche No podíamos levantarlo Marcela Traigan la grúa Marcela Hoy te sale fuerte ¡Cernando, carajo! Hoy 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 te sale fuerte Hoy te sale fuerte Hoy te sale fuerte Hoy 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 te sale fuerte Hoy 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 te sale fuerte Baila Marcelita Descontrolada Con el doctor Con el Denzel Se sale fuerte Con Emi Culikita Culikitaka Colikita Culikitaka Culikitaka Cloak Pará, pará un poco, pará. ¡Culiki y taca, taca! ¡Para un poco! ¡La silla es nueva! ¡Es la medicación! ¿Qué es esta canción, Culiki y taca? ¿En qué idioma es esto? ¿Qué es coreano? Para mí es Culiki y taca, Culiki y taca. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? ¡Culiki y taca, 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 taca! Vamos, sigamos. ¡Culiki y taca! ¡Culiki y taca, culiki y taca, culiki y taca, culiki y taca! ¡Dame algo, Denzel! ¡Sí, trapo! Llegó el momento de un... Noti Denzel ¿Qué pasó, guacho? Una triste noticia para el mundo ¿Eh? Una triste noticia para el mundo del espectáculo, trapo ¿Qué pasó, Denzel? Maluma fue encontrado vivo en su casa y preparando su próximo show ¡No! ¡Qué si me la jodan! Denzel, saludos a Maluma, ¿eh? No, 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 no. ¡Escuchá! ¡Arriba la palma! ¡Que digan la joda, las manos en el aire! ¡Todas las solteras, las solteras de este baile! ¡Todas las solteras, las solteras de este baile! ¡Vigilante! ¡Arriba, carajo! ¡La gente no se está viendo en el Facebook! ¡Te meten en el Facebook de la 100! ¡En la 100 HD! ¡No le viene! ¡Haciendo palmas! ¡Cómo dice! ¡Doctor, doctor! ¿Qué pasa, Marcela? ¿Qué le gustaría que le dijeran si se despierta con una erección matutina? ¡Buenos días! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! Gracias. Gracias. Kelly Mada. Kelly Mada. La Kelly Mada. La culpa, la gente se llama así. Apellido de la madre. Kelly Mada de los Jams dice, estoy re morida, trapo. Denzel, pero acá estamos yendo a dar clase. El ser humano seguirá evolucionando mientras haiga educación. Un abrazo grande, que grande. Y muerta. ¡Saludos para Kelly Mada! Y acá estamos, ¿eh? ¡La puta que nos paría! ¡Eso! ¡Como dicen! ¡Panda le chupí! ¡La quisida tiene! ¡Se parece que una mujer! ¡La gente a pleno escuchando el disco trapo! ¡En las 100! La FM Líder Perry, el programa número 1 de toda la República Argentina. ¡Del mundo entero! ¡Las manitos ahí! ¡Y las manitos ahí! ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Escuchá! ¡Supermercados! ¡Eso! 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 y me metió un chorro en la cola. ¡No, Perry! Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se rían de ti. ¡Dá por último mensaje! ¡Vámonos a Laura Pausini, Denzel! ¡Dale! ¡Trapo! ¡Trapo! Un día sos joven y al otro te da un calambre como estás culiando. ¡Tremendo! Bueno, bueno, va. Esta bebé ya es la gran verdad. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo mandó? Sí, gran verdad. ¡Anónimo! ¡Anónimo, sí! ¡Vámonos a Laura Pausini, Perry! ¡En él, en él! ¡En él, en él! ¡En él, en él! Inicio de espacio publicitario ¡Aufician Disco Trapo! ¿Sos fanático de los cursos? ¿Y ya no sabés en cuál más anotarte? Vení a la escuela de origami La garcha de papel Con tijeritas Los recortamos Pelpa chao, pelpa chao, pelpa chao Chau, chau, chau La garcha de papel Te enseñamos a hacer barquitos Pajaritos Penderchitos Y garompitas con papel Por solo 3 lucas por mes 3 lucas por mes Pero eso es un robo Sí, un robo a mano armada El robo del siglo Escuela de origami La garcha de papel Vení, dale No seas carita, Dalí Que ponme los importantes Ya no tenés las lolas chicas Como antes ¡Sí! Llegó el centro de estética para vos ¡Mamas gratis! ¡Mamas gratis! Implantes de silicona Lifting Lipoaspiración Y ahora también Laura Te leve la nalga Centro de estética ¡Mamas gratis! Vení a operarte ¡Ponete linda! Y después Deja que te pongan Las manos de todos los pibes ¡Arriba! Fin de espacio Publicisario Las marcas apuestan El trapo de la cuenta ¿Dónde están los pibes? ¡Cara gritan! ¡En Oaxaco aguante! ¿Dónde están los giles De los de estudiantes? ¡Vamos, gimnasia! ¡Arriba, carajo! ¡Vamos! Con la que llega el toque No paramos de mano ¿Dónde están los pibes? ¡Que la están boqueando! ¡Vamos a aplicar mafia! ¡Vamos, que le damos! ¡Aplicando mafia! ¡La sierra el club de moro! ¿Dónde están los giles De los giles De los de estudiantes? ¿Dónde están los pibes? ¡Que va más adelante! ¡El TN, Amy! ¡Y ahora que se planten! Y ahora Vamos pa' la No paramos de mano ¿Dónde están los giles Que la están boqueando? ¡Esto es una fiesta! ¡No paramos de bailar Con Caquito, Marcelita! ¡El Denzel! Eso es lo que quieres tú ¡Sí! Siempre el que corre ¡Tú! ¡Sí, sí! No te hagas el fiola Si sos un bigote Siempre el que cobra ¡Tú, tú, tú! ¡Ajá! ¡Tú! Eso es lo que quieres ¡Ajá, tú! ¡Sí! Siempre el que corre ¡Ajá, tú! ¿Qué pasa, Caqui? ¡Ay, me dio tos! Menos mal que está usted, doctor ¿Sí qué pasa, Caquito? Doctor, doctor ¿Le puedo hacer una preguntita? La que vos quieras, conoceremos ¿Usted es romántico? Sí, sí Antes de hacer el amor con Marcela Le pongo la canción del Titanic Así sabe lo que le voy a hundir ¿No? Bueno ¡Ah, pero por favor! ¡Dale, DiCaprio! ¡Dale, DiCaprio! ¡Dale, DiCaprio! ¡Esa canoa! ¡Ese iceberg está derretido! ¡Por favor! ¿Cómo hay de derretido? Ese iceberg no hunde ¿Eh? No te podés subir a la puerta ¿Eh? ¿Qué no te puede subir a la puerta? Claro Es mucho barco para poco sea, ¿no? Para poco iceberg Ese palito no lastima Usted sabe lo que le digo yo No me haga decirlo Dentro como televisor viejo, Marcela Sin control ¡Ah! ¡Oh, sin control! Con la escoba ¡Arriba, escuchá, Perry! ¡Para toda la gente! Dice que el doctor no puede ser preservativo Pero no puede ponerle peso ¡Ah! ¡No, por favor! Hay que cuidarse, doctor ¡Claro! Por favor ¡Eso! ¡Arriba, la gente! ¡Dame un mensaje! ¡Dame algo, Denzel! ¡Sí! ¡Trapo, Denzel! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El tablero Ouija me contesta más rápido Que la mina que me gusta ¡Ah! ¡Un abrazo grande, Perry! ¡Escuchá! ¡Llevan ellos! ¿Qué tema? Este tema me encanta ¡Eh! Es un clásico de la movida tropical, Trapo ¡Sí! Esto es el Club del Moro Con el disco Trapo de viernes Se viene el fin de semana Todo el mundo a pleno Saludamos a la gente que nos escucha Que recomienda Que ama este programa Y mañana sábado estamos desde las seis, ¿eh? Estás mintiendo Estás diciendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Estás mintiendo Estás mintiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Marcela Marcela Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Arriba la palma De la gente Vibrando Le dijo Trapo En la cien Trapo, trapito ¿Qué pasa, Emi? Escuchame, yo nunca te conté Sí La verdad, hice el amor más de cien veces con Anita antes de casarnos Ah, mirá Yo mucha más, pero no sabía que se iba a casar con vos No No No, no Con Anita no Con Anita no te metas Pero no ¿Qué pasa, Perry? Con Anita Ah, sí, Anita, Anita A ver Otra vez La loquita Es ajena ¡Bailando! Anote, anote Dale, grandote Anote, anote Y con esto encima la podemos En la puerta de la casa de un amigo Estábamos tomando un vino ¿Tengo vino? Hablando de cualquier gilada Haciendo un carioca Y bueno Ajaba La noche estaba re tranquila Dos por tres Pasaba alguna mina Marcela Es un garrer Es un garrer Es un garrer Y haciéndose el Y empezó a tirar tiros con la boca A cada rato que él roba Y como no le pasamos ni cabida ¿Qué pasó, la cara, What? ¡Ey! ¡Ahí viene, dale! Una vecina ¡La cancha latinoamérica! Gordo rata Gordo rata Rescátate y devolvime la garrafa Gordo rata Gordo rata Pero así A ver, a ver Bofi, Bofi Basura ¿Qué te pasó la cara, What? Ahora vamos con el malafamero challenge Y mirando como barranche Bofi, Bofi Muy bien Anote, anote aprobado Ahora sí Vencel Es el boxitracio ¿Qué está de resfriado? Es el desafío para hacer el... Malafamero challenge ¿Muestra oro? Es una flecha Cerró la caliente, Marcela Sí, a ver, hágalo Es el flechazo del amor A ver, casquito Moffi, Moffi Moffi, Moffi Au, au ¿Te gustó, eh? A ver, Marcelito, de nuevo Au, apish 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 Y ahora sí Anote aprobado Pero papero, pero papero, piquero ¿Quién quiere ser? Es que esta semana corta Se me hizo corta Este domingo en vivero, eh Pero tuviste un montón de días Sí No practiqué... No No La semana próxima No, no, no Siempre sé lo mismo No puedes practicar, chicos Semana corta Pero una semana ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Es fácil de practicar? La permito, la permito La sagrada musiquera Vamos, basura Mándame la cortina, a ver Están invitados A tomar fernet A la jarra le falta hielo Pero ya fue Porque Dame más fernet ¡Arriba la gente, carajo! ¡La palma! ¡Y la palma! ¡Escuchá! ¡Vamos, DJ Dodo! ¡Impresionante! Doctor, doctor ¿Qué pasa, Marcela? ¿Qué hacía ayer en el departamento de mi vecina? Ah, me la encontré en el ascensor media melancólica Y me la cogí ¿Mela qué? Melancólica, así como Tristona ¡Ah, déjate esto! Es que la culpa es ella No, es ella que no es Me pregunté porque la vi en el ascensor con la vecina ¿Qué va usted? Me la cogí No, me la cogí No, me la cogí No, me la cogí No entendí qué dijo Se van los dos Hay que ver con la vecina Sí Váyase, doctor Sáquenlo Sáquenlo ¡Ah! No, no Calla, hijo verde Se va Va a tocar, nunca Nunca me va a tocar ¿Qué? ¿Qué tiene con qué, pobre hombre? ¿Vos le querés darlo? Sí No, ¿qué le voy a dar? No, es impotente Chico, no puede Usted sabe No, no puede, no puede No, no, con usted no voy a Nicolás Mi disco del Moro Al trapo hay que sacarlo por loco En su disco se zarpa con todos El programa lo hace a su modo y se descontrola Vive de noche Al trapo no hay quien lo controle Para él la vida es un show Y disco trapo termina con to Vive de noche Al guacho no hay quien lo controle Dice que socio de Santiago del Moro Y que en un toque se queda con to Blam, blam, blam A los tiros discos trapo mucho Ram, pam, pam Con el deslocutando de gira se va Me agafas ya Lo vas a encontrar Por los bailes están Mientras Marcelita le baila Y Caquito flojo lo agarra Nadie lo va a detener Necesita de un tequila Solo pa' pasarla bien Este es el trapo, mamá Donde hay descontrol Siempre ahí está Hace que suba la presión Por eso hoy se terminó Dale perro Dice otra po' allí Maxi Tu papá Oíste Música 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 Música